hola hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal gracias 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 por acompañarme a ver este vídeo nuevamente mi nombre es juana y hoy día les voy a mostrar cómo voy a estar planificando la semana del día 9 de septiembre al 15 este es una agenda tamaño a 5 de sterling como un planner estoy haciendo este vídeo tarde en la semana y tarde me refiero el lunes y empezó la semana entonces me urge escribir las cosas que quiero hacer en estos días la semana pasada estuvo más o menos ocupada no tanto pero el fin de semana así con mi familia y pasamos unos días muy bonitos y por eso no tuve tiempo de sentarme a planificar esta semana que ya se viene y como cuando estoy muy apurada y quiero hacer las cosas rápido prefiero coger un kit de stickers y me moría por usar este de esta tienda que se llama paper doll calls que son stickers para agendas y planes le hice un pequeño haul hace unos días así que voy a poner el vídeo en la parte de abajo me gusta en la caricatura me gusta el diseño y ya viene todo listo para empezar a planificar entonces vamos a hacer eso de una vez para esta semana lo que tengo es nada nada fuera de lo común nada fuera de lo normal tampoco tengo planes el día 15 voy a checar mi agenda es prensa un ratito que voy a chequear el mes o si tengo el picnic en la iglesia y no traje mi sticker de picnic estoy haciendo esto en la cocina y no bajé todos mis stickers pero bueno no importa este ok eso vamos a empezar con lo más fácil que es colocar los días que ya viene así listo listo a pero tengo que ponerle las fechas creo que me va a tocar subir a mi habitación y buscar los stickers que necesito creo que lo voy a dar vuelta a la gente que así es más fácil para que me salga más derecho y luego en la parte de abajo más decoración y si no me equivoco ya voy a gustar las dos tiras de watch y lo voy a poner a partir de las 12 de la noche creo que lo puse muy arriba voy a ver si lo puedo sacar es la primera vez que estoy usando estos stickers de esta tienda vamos a ver lo que se desprenden bien o no creo que hable muy pronto ok sufrí y sufrí para sacar este sticker vamos a poner de nuevo y de la manera correcta según yo ok el día domingo no quisiera bloquear no me gusta bloquear las horas en las que voy a estar haciendo cosas y esta muñequita está preciosa pero si la pongo en el medio de la semana me puede bloquear algo que yo quiera hacer ese día en la tarde o en la noche y si lo pongo aquí usualmente lo colocó cuando tengo stickers así de grandes los pongo en la parte del fin de semana pero ahora no estoy segura o este aquí también viene con stickers funcionales qué bueno me gusta así cuando ya no tengo que pensar mucho y ya viene casi todo listo esto sí que pareciera que fuesen como ventanitas o quisiera colocarle una ventanita acá me parece que la idea es que puedas usarlo para escribir más cosas aquí pero yo lo voy a usar en este caso como sticker decorativo a veces me olvido de usar estos stickers para los heavy trackers pero como lo tengo aquí lo voy a usar y esto se ve como muy angosto a mí muy ancho como tengo estos productos stickers y son varios los voy a usar para el momento de la tarde y lo voy a poner a partir de las 5 de la tarde yo trabajo hasta las 4 y media los días por ejemplo martes y jueves mi niño tiene clases de natación a veces no a veces sí pero me gusta marcarlos de todas maneras los miércoles y los viernes son los días que voy a trabajar en oficinas o no llegaría a casa por lo menos hasta las 6 o 7 pero estoy colocando los stickers a la misma hora solamente para que se vean más uniformes y se vean todos a la misma hora y ahora tengo aquí unos plumones que cogí para marcar mis horas de trabajo estoy viendo cuál pienso que éste este es el número 912 voy a chequear de qué color es el 912 912 es como anaranjado con un color peachy es muy y este color 990 puede ser y este otro color es el 910 que es muy puede serlo 9 días yo voy a marcar las horas de trabajo de lunes a viernes aunque tengo este pequeño set de stickers de mantelins plan y voy a usar los stickers de los números el día de lunes vendría a ser 9 no puede ser que pasó con el día 15 parece que yo lo había usado no lo sé sólo voy a tener que ser a mano con lapicero no lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He marcado los días que voy a ir al gimnasio lunes, martes y jueves porque esos son los días que trabajo desde casa y se me hace más fácil. Pero son esas coronas que se ponen en las puertas usualmente para Navidad, pero también venden otras para otras épocas del año. Y compré una este fin de semana y la quiero colgar antes de que me olvide y para eso tengo que limpiar y sacudir la entrada de la casa. Para el día lunes tengo mucha ropa, no sé por qué tengo tanta ropa que lavar. Quiero editar unos videos, quiero poner videos mañana, mi niño va a jugar con un amiguito, las clases de natación y quiero limpiar el baño. Estos stickers son tan bonitos, son de esta tienda que se llama Paper Shine y estos stickers son lindos. Ya sé que son de la taza del baño, pero se ven tan bonitos y tengo que limpiarlo. Entonces por eso lo coloqué ahí y no tengo nada más en cosas de trabajo. Lo voy a dejar así en blanco, solamente marqué las horas en las que tengo reuniones. La semana pasada lo taché así, pero creo que esta semana lo voy a dejar así en blanco y creo que ya lo voy a dejar así. Me encantó esa niñita así como en su casa, bien hogareña y me gustaron estos stickers que simulan mucho la esquina de una casa o de una sala, muy, muy acogedor. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó por favor no olviden suscribirse al canal, poner sus comentarios en la parte de abajo y darle un me gusta al video. Hasta la próxima. Bye.